Continuamos con más información, en nuestra sesión de salud hablaremos hoy de dos enfermedades prevalentes en la primera infancia. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la Carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Famila, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La primera infancia es el grupo poblacional que va desde los 0 hasta los 5 años. Los niños y las niñas en esta etapa son propensos a sufrir varias enfermedades. En esta ocasión se abordarán dos que son las más comunes. Como primero, en las enfermedades prevalentes en la primera infancia encontramos la enfermedad diarreica aguda. Esta enfermedad trasciende en tres ocasiones. La primera, la primera es la enfermedad diarreica aguda que viene ya con disentería. ¿Qué es disentería? Que ya las heces vienen acompañadas de sangre. Entonces, esa enfermedad es muy prevalente en los niños y cuando sucede se debe llevar inmediatamente a revisión médica. Otra enfermedad diarreica aguda que podemos encontrar es la persistente. La enfermedad diarreica aguda persistente es aquella que dura de tres días o más. Esa ya debe tener un tratamiento médico para que pronto los niños no se nos vayan a deshidratar. Y la tercera y última enfermedad diarreica aguda es la SIC, la que se puede tratar en casa, la que tratamos con suero oral, con medicamentos, con remedios caseros. Cualquiera de estos tres tipos de diarrea son muy comunes en la primera infancia. Si su hijo presenta alguna de estas, lo recomendable es prestar mucha atención y acudir al médico para realizar el debido tratamiento. Bueno, la segunda enfermedad prevalente en la primera infancia es la enfermedad infección respiratoria aguda, que esta se suele presentar mucho y que comúnmente conocemos como la gripe. En realidad, debemos de prestar muchísima atención a esta enfermedad porque no sabemos qué otras sintomatologías se asocian. Entonces, ¿acá cómo vamos a entrar a prevenir estas dos enfermedades? Primero, evitando los cambios climáticos y exponiendo, obviamente, los niños a estos cambios. Como segundo, vamos a tratar de hervir el agua, ya que hay lugares donde el agua no es potable y esto suele ocasionar muchas enfermedades en los niños. Como tercero, vamos a tratar de que a los niños cuando les dé fiebre, llevarlos a consultar, de estar pendientes de que otra sintomatología sea asociada. Por último y no menos importante, se recomienda brindar una lactancia beneficiosa a los niños, exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años, pues esta brinda defensas suficientes para combatir este tipo de enfermedades.